Ayer hubo un evento en el streaming Olga, donde hubo un recital, en el Gran Rex, con todas las figuras, casi todas las figuras de Cris Morena, las más importantes y representativas que estuvieron. No estuvo Floricienta, no estuvo Jimena Varón, que estaban lanzando un tema. Con uno que no fue. Jello. No, Erasco. Jello no lo invitaron. Gil Navarro tampoco. Bueno, Gil Navarro no estuvo, Jello no estuvo, bla, 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 bla. Hablamos con el hijo de Cris por este evento, también habló del tema Marley, pero vamos a ver primero lo del Cris Morena Day, qué pasó con las ausencias, ¿no? Sí. Te veo muy emocionado, hablabas que tu hija también te quiso acompañar, no perderse de todo esto, fue increíble lo de anoche, ¿no? Fue muy, muy emotivo, igual con el sello de Olga, ¿no? Que es emotivo, pero con cierta desprolijidad, pero desprolijidad divertida. Yo me reí mucho ayer, cosa que digo, algunos años atrás hicimos, hicimos, hizo mi madre y mi padre hicieron el homenaje a mi hermana, que fue el viverró, y eso fue estar con Goja todo el tiempo y fue muy diferente, ¿no? Y lo de ayer fue más alegre, por así decirlo. Cada vez que pasan estas cosas, Romina aparece también. Sí, obvio, está siempre, ella está siempre, además, no solo en nuestro corazón y en nuestra vida familiar, sino en la audiencia, es increíble cómo la siguen recordando y cómo la siguen queriendo y cómo, digo, el hecho que haya pasado a otro plano, que el público la sienta como ese ángel que de alguna manera representó en ese programa, ¿no? Y para mucha gente, dicen muchas personas que los acompañan todo el tiempo, como yo la siento que me acompañan a mí. A veces he escuchado a tu papá hablar de situaciones muy emocionantes, esto cuando hablas de otro plano, cuando ha contado lo de una mariposa, lo de cosas así, que son realmente... Bueno, nosotros, cuando te pasa algo, cuando alguien se va antes de tiempo, o de repente era su tiempo, pero antes de tiempo para los que quedamos acá, obviamente que empezás a buscar esa conexión y realmente existe y existen y están en otro plano, digo, probablemente hay gente que no está tan conectada con eso y no se da cuenta y una vez, cuando te pasan estas cosas, automáticamente empezás a buscar y de alguna u otra manera te conectás y entendés que están y que te acompañan y tenés que ir agarrando los mensajes que te van dejando, ¿no? También te escuché decir, bueno, siempre van a buscarle el pelo al huevo, che, ¿por qué no estaba fulano de tal? Venga, no te escuché decir. Claro, pero no, es que... Por un Flor, ¿no? No, y no, es que hay veces que hay gente que está de gira, la verdad que en este momento no sé si Flor está acá o no, pero de repente está de gira y estuvo haciendo una gira enorme, cantando sus canciones y también canciones de Flor y Sienta, les fue bárbaro todo este año. Nosotros felices... Ustedes felices, porque viste que se armó una polimia con esto de cantar las canciones de Flor. Felices, felices por varios motivos, primero porque sigue vigente y Margarita de alguna manera cuando salga tiene, no es que es idéntica porque no tiene nada que ver, es un spin-off, es un proyecto totalmente nuevo, pero bueno, Margarita es la hija de Flor y Sienta. No se puede, claro. Con lo cual que siga vigente está perfecto y obviamente, nada, digo, felices de que ella lo pueda hacer y lo haga no solamente acá, lo hizo en todo el mundo, estuvo en Italia, estuvo en México, estuvo en todos lados. En Latinoamérica, recorriendo. Increíble, y eso obviamente nos abre un camino a que el día de mañana con Margarita podamos hacer lo mismo, así que, felices. Juan Gil Navarro, te quiero consultar, que justo esta semana se dio de que contó él esta cosa que le daba con ser Freezer y que cuando quiere dejar el proyecto se baja del éxito y decía, había mucha exigencia, se enojó Cricks, se enojó tu papá y demás, y como que se armó una cosa. Yo no recuerdo, sinceramente, digo, yo no estaba en Margarita, en Flor y Sienta en ese momento, pero sí estaba cerca de la familia, estaba haciendo un proyecto en la puerta de al lado, en el estudio de al lado. Estábamos arrancando a ser amor mío en ese momento. Y la verdad es que, evidentemente, Juan quería hacer otra cosa y punto. Me parece perfecto. Lo que pasa es que la decisión, una cosa es que alguien quiera hacer otra cosa y que la transición al personaje sea de otra manera, y otra cosa es cómo fue, que como muere y él reencarna en el conde, es como que quedó como algo a propósito y que había hecho en su momento una decisión de mi madre y obviamente no se salió a contar en su momento eso, pero la verdad. No recordás un enojo, ese enojo del que él habla por ahí. No, la verdad que no lo sé, no tengo idea y de repente tuvieron una reunión y se enojó, no lo sé, digo, puede pasar, digo, los productores a veces nos enojamos también, pero no tengo idea, no tengo idea y Juan es un divino y siempre que lo veo, digo, la mejor, es un actor del carajo y la verdad que le aportó muchísimo a Flor y Sienta, porque le aportó una presencia totalmente distinta. Muy marcado de él también. Muy marcado y bueno, por eso vive en los corazones de todos los fans y en el momento que no estaba, se quejaron. Claro, viste que le ha pasado a muchos actores, ¿le entendés? Cuando dice, no me desligaban del personaje, como que lo padecía ya en un momento y él quería ir por otro lado. ¿Es normal que esto le pase a los actores a veces? Yo creo que sí, para mí, digo, yo vuelvo a lo mismo que siempre, si vos estás surfeando una ola y esa ola no termina, para mí no tiene mucho sentido que se corte, pero es verdad que hay veces que los actores tienen la necesidad de interpretar a otros personajes, que está buenísimo también y también justamente estábamos hablando acá en Olga del tema Harry Potter, si vos te quedas muchos años pegado a un personaje es muy difícil despegarte, entonces digo, de repente, como plan de carrera, digo, hay veces que uno toma la decisión de salir antes de tiempo, antes del tiempo del proyecto y de lo que quiere el público de vos, que quiere que te eternices en ese personaje, pero bueno, yo no necesito otra cosa y está perfecto. Tenés una relación con Marley, con una amistad si no me equivoco, te tocó manejar un canal, te tocó, bueno, estás laborando en Estados Unidos, consultarte sobre eso, te escuchaba hablar un poco y lo difícil que es cuando suceden estas cosas, digo, se mezcla lo público, un tema delicado.